En el video de hoy es un video muy muy especial porque voy a grabar a un hombre que es muy trabajador de aquí de la comunidad de Rubio que es Carlito, nuestro amigo Carlito. ¿Cómo está Carlito? Está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Voy a grabar el proceso de lo que es la limpiada de los zapatos y aquí traje los zapatos de mi esposo a limpiar también porque están muy sucios. Y nos encontramos con Fifino también que es el tío de mi esposo y aquí estamos. Carlito, ¿cuántos años usted tiene limpiando zapatos? Cuarenta y pico. ¿Mucho tiempo? Sí, cuarenta y pico. Cuarenta y pico de años. Limpiando zapatos. Eso es algo muy bueno. Usted es el único que hace eso aquí, ¿verdad? Sí, como el año viene y una vez se lo sabe. Ah, a veces viene, ok. Le voy a enseñar el proceso de la limpiada de los zapatos completos. Ahí, dando de los paños. Eso es para sacarle brillo a los zapatos. Y Carlito no le ensucia las medias, ¿no? Guillermo, hermano mío, era uno de esos que limpiaba zapatos y... Y estábamos juntos siempre. Sí. Guillermo, hermano mío, limpiaba zapatos acá. Y mientras estaba limpiando zapatos, estaba yo con una ponchera de guineo vendiéndola ahí al lado. Sí, sí. Al lado de Guillermo. Sí. Nosotros todos hemos sido muy trabajadores. Yo soy un trabajador de todo el mundo. Eso es así. Hay que vivir la vida lo mejor que uno pueda. Lo mejor que uno pueda y lo más alegre que uno pueda. Compartirlo con todo el mundo. Porque eso es lo que uno se lleva cuando uno se muere. Lo que uno hace, si uno hace, uno pone hambre y hay que darle que comer el aire. Así es. Nosotros vivimos en un campo de gente humilde. Sí, sí. Le está poniendo la pasta para darle brillo. Eso es exclusivamente para darle brillo al zapato o hace otro... No, no, para darle brillo. Y protegerlo se protege. Lo cubre, lo cubre, debe estar pelado. Se protege el zapato. Para los que nunca habían visto cómo es que se limpian los zapatos, aquí está este video. Y si les gusta el video, por favor, denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Ahí está sacándole brillo. Ahí está sacándole brillo al zapato. Y como todos los zapateros, Carlitos no es, como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. No es así, porque miren los zapatos de Carlitos, están brillosos. Porque a veces pasa eso, que dicen en casa... Sí, yo tengo una allá en mi casa. Para limpiarlo mío, yo tengo una allá también. Oh, ¿tienes una en la casa también? Una funda que lo tengo, pero tengo el mismo material que tengo de aquí, lo tengo allá. Ah, ok. Hay una vez que me llevan, hay una vez que están tomando hasta 15 pares, pero allá, 10. Oh, que le llevan zapato a la casa. No, no me llevan allá a la casa. Yo no me voy temprano, y ahí me vienen y van allá y me lo llevan allá. Ah, ok, perfecto. Destacando aquí la gente trabajadora de nuestros rubios, que sí, hay bastante. Hay muchos que no, pero hay muchísimos que sí. Y eso es lo que yo estoy destacando, la gente trabajadora de nuestros rubios y de nuestros campos. ¿Qué es el caudillo? Sí, tocó, el toquecito, eso estaba esperando. El toquecito de cepillo para que cambien el pie. Antes de hoy, mía, muchas gracias, y te lave y pum, de huesita. Ahí despertaban de... Ahí despertaban de una vez. De una vez despertaban. Sí, porque mucha gente me imagino que se duerme, porque eso es como una terapia. Hay una vez, la data con mi niña, por ahí, si son zapatos muy finos, como cuando uno se pasa el pie, un pollo así. Ajá. Es da, como... Y el primo de esto. Ya, Fifino, terminaron de limpiarle los zapatos a Fifino, ahora vamos a limpiar los zapatos de mi esposo. Yo me lo pongo. Y lo pasamos bien, gracias. Allá, usted siempre iba a visitar a mi mamá. Ay, sí, sí, yo siempre iba a visitarlo, claro que sí. Sí. Porque yo soy rubiero, soy de nacimiento de acá. Rubiero de cepa, como dice. Aquí, mira, yo le voy a decir algo. Aquí en el rubio no había casa, acá. No. Pero vean todas las que hay. Ahora hay muchísimas. 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 Y la vida es fácil. Así. Eso es así. Gracias, Carlito. ¿Qué usted le diría a la juventud del rubio para motivarlo a que trabaje? Uno se cansa de aconsejarlo, que hay que trabajar, porque todo el mundo necesitamos, pero que no contamos nada de atentos a los otros. Hay que uno trabajar para así poder ayudar a los otros, hay que uno no me cuesta el tiempo, hasta acá nada más que le den. Exactamente. Y tiene que buscar la manera como pueda ayudar a los otros, y como se mantenga ahí mismo también. Sí, que no tengan que estar pendientes. Sí, que sí, a que otro le den. Exactamente. Bueno, gracias Carlito por la limpiada de los zapatos de mi esposo. Damos hoy, damos hoy. Y ya Carlito, Carlito me puso hasta mis tenis para atrás. Y los zapatos de mi esposo quedaron, quedaron así. Miren qué belleza. Miren qué belleza, como quedaron los zapatos de mi esposo, que Carlito lo limpió. ¿Y cuántos años tiene esta limpiabota, Carlito? Esa debe tener ahí, de 20 para allá. Wow, como 20 años. ¿Le puedo dar la vuelta? Sí, sí. Miren lo que es una limpiabota, él anda con suficientes materiales. Sí, porque hay una vez que se acaba ahí, y uno tiene ahí, ya nada más que sale de ahí. ¿Y ya? Sí. No, esas son las huellas. Sí, esas son las cicatrices, las cicatrices de la limpiabota, claro. Eso es así. Le estoy pagando a Carlito, pero él no tiene cambio para devolverme. Todo hay que pasar inventario entre nosotros. Sí, ajá. Voy a cambiar el dinero para pagarle a Carlito, y voy a dejar los zapatos ahí de garantía hasta que yo regrese. Carlito se ríe. Carlito, ¿cuánto es la limpiada del zapato? Yo me he crecido 15 pesos. ¿Cuánto? ¿15 pesos? Sí, que sean 15. Ay, Dios mío, todavía hay cosas baratas. Yo me estoy riendo. Yo me estoy riendo, pero no es por algo malo, sino 15 pesos todo ese trabajo. Antes yo limpiaba, era un chel. Un chel. Miren. ¿Cómo fue? ¿Usted empezó a limpiar? Era un chel. Un zapato bajito de esto, así. Ajá. Un paire de esto. Ajá. Un chel. Si era una bota, podía ser ahí. Dos chel. Entonces después se sirvió en... ¿En qué año más o menos fue eso? ¿Usted se recuerda? Eso fue como en el año 1900... Tenía cuando yo comencé, tenía como 22 años. Sí, pues son... Eso fue ese... Ahí yo estaba ahí, yo entré en 63. Sí, yo comencé en el... Más o menos, un petito por ahí, por eso fue eso. ¡Guau! Y cuando eso era un chel. Un chel. ¡Guau! Y así sigue, porque en práctica... Así... Yo creo que de seguro que usted limpia más gratis que... Sí, sí. Alguna vez a veces hay gente que se sienta aquí y se paran ahí. Yo veo que se sienta aquí para limpiar el zapato. Es gratis. Si no, porque no tiene lección, yo voy a consumir. Ya, ay, Dios mío. Yo también, está mal. Eso es lo más bonito. No, no, déjelo así, Carlito. Está bien, gracias. Muchas salud, gracias. Gracias. Pues sí, Carlito lo hace más... No, 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 yo, puta. Carlito. Acuyan un rato. Sí. Ahorita voy a cocinar. Ay, voy a la casa. Guau, es una bendición grande.